Noticia del Día La noticia del día está en la ciudad de Cartagena, donde el presidente de la República, Iván Duque Márquez, clausuró el Congreso Nacional de Municipios. Allí hizo un vehemente discurso. Eslovan y televidentes, el jefe de Estado colombiano aseguró que todos los compromisos adquiridos en campaña hoy son una realidad para todos los municipios del país y los colombianos. Muchas de las cosas que fueron planteadas acá hace cuatro años como candidato presidencial, Gilberto, se han materializado. Hicimos el pacto por la descentralización, un pacto que quedó plasmado en el plan de desarrollo, pacto por Colombia, pacto por la equidad. Sacamos adelante por primera vez en muchos años una ley de regiones, con el Decreto 900 del año 2021. Permitimos la asociatividad municipal con el Decreto 1033 del 2021. Y hoy tenemos 14 esquemas de asociatividad municipal. Sacamos adelante el acto legislativo que reformó las regalías y la ley que lo acompañó para dotar también de más recursos a las regiones de nuestro país. Hemos puesto en marcha más de 11 pactos territoriales que tienen que ver con el presente y el futuro de los municipios aquí representados. Entre tanto, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, agradeció las acciones del gobierno nacional para superar las dificultades de las regiones en medio de la pandemia. Porque usted fue un presidente que habló todo el tiempo con los alcaldes y alcaldesas del país. Nunca brilló por su ausencia en este escenario. Siempre nos atendió en la Casa de Nariño y en las regiones. Y por supuesto aquí en este evento que es el más grande que realiza de la democracia local la Federación Colombiana de Municipios. Pero digo que no nos podemos cansar de reconocerle porque contrario a otros presidentes latinoamericanos, a usted no le dio miedo enfrentar crisis tan bravas como la que nos generaron los violentos en este país.